¿Qué es el estadio Eladio Rosaval Cordero? El estadio tendrá lujos como pocos. Estas son imágenes que ha captado Ricardo Hernández, un colega que nos las ha cedido, para ver el avance del nuevo estadio Eladio Rosaval Cordero. El estadio estaría listo en diciembre del año 2025. O sea, estaríamos hablando de que Herediano podría estrenar estadio a la brevedad. Aquí lo más llamativo no es la capacidad del estadio. Las 12.000 personas que albergará, para mí, tiene los mayores lujos de Centroamérica. Sí, podríamos hablar del Morera Soto, es un estadio más grande, el Ricardo Zapisa es un estadio más grande, el Nacional es un estadio más grande, y otros estadios ya viejos, vetustos de Centroamérica. Pero si hablamos de palcos, si hablamos de lujos, yo diría que el estadio Eladio Rosaval Cordero es el que tiene más. Les puedo hablar de los costos de los palcos. Una sombra numerada al año tiene un costo de 595 dólares. Una platea al año tiene un costo de 795 dólares. Y estos precios los ha anunciado el equipo Herediano. Un palco corporativo para 15 personas al año costará 29.995 dólares. Y un palco corporativo para 30 personas tendrá un costo de 49.500 dólares. Este estadio, a la dirigencia del Herediano, según lo que había dicho uno de sus dirigentes, aquí la ley, tendrá un costo entre los 18 y 20 millones de dólares, pero llegará a costar alrededor de los 30 millones de dólares cuando ya se finalice el estadio. Tendrá estadio, tendrá palcos VIP y tendrá toda una experiencia con cancha sintética comercial para los aficionados. De hecho, el estadio albergará un boulevard con diversos comercios, una zona de esparcimiento y un estacionamiento subterráneo de dos niveles, que serán parte de las particularidades del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero del Club Sport Herediano. El tercer equipo con más títulos del fútbol de Costa Rica y que estaría inaugurando ya en cuestión de año y medio un escenario que está donde estaba el estadio anterior, pero que tendrá algunos lujos muy llamativos. Les hablo del estadio, el más gourmet de Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!